Mucha atención, tenemos más noticias de último minuto sobre Venezuela. Nicolás Maduro intenta convencer a los militares del afán de que no lo traicionen. Maduro inauguró los ejercicios militares, escudo bolivariano 2020, de carácter defensivo y en plena crisis política, abierta por el enfrentamiento entre Maduro y el presidente encargado Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos. Este es un ejercicio para tratar de convencer a la FAM de no traicionarlos. Padrino López, en teoría, lideriza estas operaciones. Luego de que Maduro casi abiertamente dijera que no confía en la FAM y que confía más en las milicias, se han movilizado casi dos millones de milicianos en estos ejercicios. Para la FAM son eso, solamente ejercicios. Pero no significa que estén por Maduro. Maduro intenta hacer ver a Estados Unidos y a la región que el afán está con él. Pero se sabe que han habido varias reuniones entre militares descontentos del régimen. Las razones son muchas, sobre todo aquella que ha informado las fuentes de la Casa Blanca. Una reunión en donde militares se reunieron y se sintieron muy preocupados por una posible intervención de Estados Unidos por culpa de Maduro, Diosdado y otros chavistas que han intentado detener a Juan Guaidó y ponen en peligro la seguridad y la institucionalidad del afán. Es por eso que siempre Maduro usa el eslogan, y son leales siempre, traidores nunca, porque sabe que lo pueden traicionar para evitar que traicionen a Maduro. Ya están tratando de ver qué hacen con el régimen cubano para intentar lavarles el cerebro y que no tengan más reuniones. Pero en realidad, Maduro ya se siente traicionado. Y también estos se sienten traicionados por Maduro, ya que a que éste prefiere a las milicias y encima ha puesto a un soldado cubano a mandarlos a ellos. Incluso puso a un ministro cubano en el gabinete, lo cual sería una verdadera traición a la patria y a la soberanía. Maduro intenta convencer a algunos militares del afán para que lo acompañen. Pero Estados Unidos tiene comunicación directa con varios militares y no es de sorprender que tengan metido en esa operación a Padrino López. Si lo traicionó una vez y lo hizo de nuevo, ¿no sería la tercera la vencida? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.